Hola, me llamo Carlos Salvador, tengo 22 años, vengo de Madrid y soy estudiante de Derecho y Administración de Empresas. Me he conseguido un amante del deporte de cualquier tipo, ya sea fútbol, que es el deporte que practico habitualmente, gimnasio, escalada, cualquier deporte. Respecto al gimnasio, intento entrenar 5 días a la semana y aproximadamente 1 hora y media por día, descansando sábados y domingos. Bueno, básicamente desde que me levanto intento aprovechar todos los momentos del día, ya sea para ir a clase, para entrenar en el gimnasio, estudiar o practicar cualquier otro deporte. Soy un chico que se cuida, con un estilo de vida saludable y que mis principales valores en la vida son el expurso y sacrificio, ya que siempre intento conseguir todo lo que me propongo. Aunque hay veces que se consigue o no se consigue, pero bueno. Y nada, pues pienso que esa es la idea que quiere transmitir la revista y que me identifico con ello, en el caso del deporte, de la salud, del expurso y del sacrificio. Y nada, por lo menos espero que pueda llegar a los canciones de Meshel. Muchas gracias.